En este tutorial veremos cómo iniciar sesión en nuestra cuenta de Google, ya sea una cuenta de Gmail personal, una cuenta de Google institucional, cómo movernos entre diferentes aplicaciones y ciertos cuidados a tener en cuenta, por ejemplo, cerrar la sesión cuando dejamos de usar el ordenador. Hay diferentes formas de iniciar sesión. Una de ellas es simplemente abrir vuestro navegador e ir a google.com. Se van a encontrar con esta pantalla. Luego podemos presionar tanto en iniciar sesión o directamente poder ir a nuestro Gmail. Vamos a ir a iniciar sesión. Siempre cuando iniciamos sesión nos va a pedir el nombre de nuestro usuario y nuestra contraseña. Escribimos el nombre de usuario. Siguiente. Tipeamos nuestra contraseña. Siguiente. Y ahora ya tenemos nuestra sesión de Google iniciada. Ahora si presionamos en Gmail, directamente nos va a mostrar nuestra bandeja de entrada de la herramienta de correos de Google, que se llama Gmail, como muchos de ustedes sabrán. Cuando ustedes estén iniciando sesión en un dispositivo nuevo que nunca hayan utilizado o desde una ubicación diferente a la que suelen utilizar, probablemente reciban esta alerta de seguridad por parte de Google, un correo diciendo que han detectado que se ha iniciado sesión desde un dispositivo nuevo o una ubicación diferente. Si ustedes fueron quienes iniciaron sesión, no hay ningún problema. Este correo lo pueden borrar. Una vez que han iniciado sesión en su navegador, estando en las herramientas principales de Google o en el buscador mismo de Google, van a encontrar que al lado del nombre de vuestro usuario existen estos nueve cuadrados de aplicaciones. Si nosotros presionamos en esos nueve cuadrados, luego simplemente podemos ir presionando en cualquiera de las otras aplicaciones de Google a la que queramos ir. Por ejemplo, Google Calendar. Si yo presiono Google Calendar, se va a abrir una nueva pestaña en mi navegador y me va a abrir dicha aplicación. Esta es la forma más fácil de moverse de aplicación en aplicación. Entonces, alternativamente, si yo quisiera Google Drive, podría presionar en Google Drive en este momento y se abriría o podría abrir una nueva pestaña y aquí escribir el URL específico de dicha herramienta. Que en el caso de Google Drive es drive.google.com. Y como tengo la sesión iniciada, directamente voy al Google Drive de esta cuenta. Tenemos que tener, sin embargo, ciertos cuidados cuando nosotros dejamos usar el ordenador. Si nosotros somos las únicas personas que usamos dicho ordenador, podríamos directamente cerrar la ventana de nuestro Google Chrome. En este caso, apagamos el ordenador y no hay problema. Sin embargo, si es un ordenador que es compartido, cerrar la ventana no es suficiente. Lo que hay que hacer es, en cualquiera de nuestras herramientas, fíjense que estamos en Google Drive y tenemos el icono de nuestro usuario. Lo mismo pasa en calendario, lo mismo pasa en Gmail. Lo que tenemos que hacer es presionar sobre la burbuja de nuestro usuario y luego ir a cerrar sesión. De esta manera, estamos cerrando la sesión de Google en nuestro navegador, con lo cual la próxima persona que entre no va a tener acceso a nuestra cuenta. Siempre es importante cerrar nuestra sesión, particularmente cuando estamos trabajando en ordenadores compartidos. Algo que puede pasar cuando ustedes abren el navegador es que vayan a google.com, presionen en iniciar sesión, o incluso pueden ir a una herramienta, por ejemplo Gmail. Presionen en Gmail y en vez de que Google les pida vuestro usuario y contraseña, se encuentran que han entrado en una bandeja de entrada de Gmail. Asegúrense, en este caso, que sea vuestra bandeja de entrada, la de vuestro usuario. Si no fuera la bandeja de entrada de vuestro usuario, lo que deben hacer es cerrar la sesión del otro usuario y luego repetir el proceso para iniciar sesión en vuestro usuario. Gracias por ver el video.